Ahora, pero te fuiste de acá y acá tuviste algún novio. ¿Quién es el ex? No, no tuve novio. Fíjense que intenté una vez estar con un hondureño, pero no, no se vio. Así que qué pena por él que no aprovecho la oportunidad. Están viendo los labios, están diciendo en qué momento yo me dejé con esta mujer. No, y los que estaban, yo estudié primaria, secundaria y universidad en Honduras, aunque no he terminado la U. Y por lo menos en la secundaria, pues yo no era como que la mariposa que hoy soy, era como más oruga, ¿no? Y hay muchos que ni bola me paraba, Mili. Ahora que me ven así, yo creo que ando a decir, ¿por qué no le eché el cuento en aquel momento? Así no pasa, porque así me pasaba en el colegio y en la escuela, y uno, no estaba como estoy ahora. Ah. Ni lo volteaban a ver a uno. Y ya cuando te ven en la tele, dices, ay, ¿por qué no le hice caso a aquella? Mira, aquella nana, aquella chaparra, ahora cómo es, mira. Y no sé si te pasaba, pero mi mamá me ponía unos pantalones del uniforme, tres tallas más grandes, para que le hubiera que tenía carnita. Así que parecía como que venía un viento y yo iba a volar. No sabía. De repente me decía la gente, ¿y de dónde sacaste ese cuerpo? Y yo digo, siempre estuvo ahí, pero mi mamá muy sabiamente me cubría todita, pues. No se te pasaba, pero ahí estaba. Ahora, ¿en Estados Unidos ya conociste a alguien o a alguien que te empezó a tirar el cuento, te empezó a enamorar? No, todavía no. Así que estoy de verdad, verdad, ahorita enamorada de Dios, de mi vida, enamorada, llamando, pues, obviamente a mi familia, a mis amistades, mis seguidores, ese es el amor que estoy dando, sirve ahí todos los días. Y vamos a ver quién es ese hombre valiente que se atreva y que me pueda, pues, conquistar. Y me ame con todo y corona. Y me apoye, porque quiero un compañero de vida, que trabajemos juntos. No uno que me diga, no, pues, se queda en la casa. Estamos un tiempo de empoderamiento femenino, de verdad. Las mujeres estamos para hacer muchas cosas. Miren, por ejemplo, a Mili trabaja duro. Y, pues, ella tiene ahí su pareja que también, pues, la apoya. Así que eso es muy bonito. Yo quiero algo así. Alguien que me apoye en lo que soy y mis sueños, ¿no? Y, mira, muy importante porque uno, y yo siento que los hombres a veces puede ser que se espanten. O digan, ay, no me voy a hacer caso. O no van a saber sobrellevar tu estilo de vida ahora, que va a ser más complicado que antes. De por sí para uno es complicado trabajar en la tele aquí en el país por la gente que te está viendo, la gente que siempre está criticando por todo, el hate de las personas. No, digamos, a nivel internacional. Y que esa persona tenga que saber sobrellevar eso. ¿Está difícil encontrar a alguien? Está difícil. Y, bueno, por ahí empiezan a escribir que nuestro amigo Romy Kioto es solo mi amigo, ¿ok? Así que no. Porque a mí me gusta con él también un tiempo. No, con todas. Con todas. Kioto, si nos estás viendo, pues, algo te dicen que es romántico. Saludos al romántico. Yo no tengo nada en contacto con él. Mira, después salió diciendo unas cosas mías ahí. Y yo dije, no lo conozco porque, de verdad, yo no lo conozco en persona. O sea, yo sé quién es él porque lo he visto. Pero no es que lo conozco o que es mi amigo. No, pero si puedo conocerlo, lo conozco. Kioto, podemos ser amigos. Y cuando vengas acá, salimos a bailar y te presento a mi amor. Es buena onda. Sí, es buena onda. Pero son los amigos de nosotras, ¿ok? Y nos vamos a pasear por ahí. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Directo un mensaje para todo el pueblo endureño, para todos los latinos, porque sé que hay muchas personas en el extranjero conectadas ahorita. Saludos a Vignango también. A vos, a los enamorados. Sí. Saludos a Vignango. También, saludos a Vignango. Otro que solo es amigo de uno. Así que dejen ahí la novela. Pero bueno, Mili, qué gusto poder compartir con vos. Me encanta el hecho de que pudimos conectarnos. Primera vez que tengo la oportunidad de verla así, en una conexión directa conmigo. Espero conocerte en persona ahorita que vaya a Teucigalpa. Gracias por el apoyo, porque sé que muchos de tus seguidores estuvieron ahí, pues, votando y que supieron de mi persona por vos. Así que de verdad, una bendición en mi vida. Y cuando salí, yo no tenía celular y la del team se da y me decía, Milagro la apoyó mucho. Ellos me dieron un listado de todas las personalidades públicas de Honduras que estuvieron apoyándome y los que no, yo no. Yo bendigo a todo el mundo, pero obviamente estoy súper feliz de los que sí me apoyaron en esta oportunidad, porque al final esto representa la unión de un país completo y de mucha gente de Latinoamérica, pues, que me dieron la oportunidad de alcanzar este sueño. Y pues, obviamente, siempre buscando a representar a Honduras, a la mujer hondureña, de la mejor manera. Así que de verdad, gracias por conectarte conmigo y tener esa iniciativa. Porque fue ella la que me dijo, Sire, llevamos una conexión, tus seguidores me están escribiendo y muchos seguidores míos. Así que gracias, Milagro, por la oportunidad. Hay personas que no te apoyaron. Porque, mira, yo no sabía quién me escribía. A mí me escribieron y decían, Sire, yo siempre le daba me gusta tus fotos y comentaba y todo, pero no nos conocíamos en persona. Pues, de un día me escribieron y dijeron, Milagro, apóyame, que no sé qué. Yo dije, ¿será, Sire, que me esté escribiendo o no? Y yo te puse, yo pensando que estaba hablando con vos. Yo te puse, claro, sí, que no sé qué. Déjame el link, déjame el enlace. Entonces agarré el enlace de Univision, de la Universidad Latina y empecé a postear. Yo pensé que estaba hablando con vos. O sea, que era el club de fans. Sí, no, de verdad. Gracias, Milagro. Ha sido una bendición. Y también agradezco a Julie Borja, que fue una de las personas que se quedó con mis redes. También mi hermana Carolina y Emilia. Por tocar la puerta. Y qué lindo que vos atendiste ese llamado. Y también así muchos influencers hondureños que estuvieron ahí juntos. Y mucha gente que no es de Honduras, porque después se me ponen celoso. Y le decía a la gente, muchos americanos, muchos cubanos, mexicanos, salvadoreños, entre los que más me escriben, guatemaltecos, que estuvieron ahí conectados. Pero mucha gente también que no son de esos países y son latinos. Y algunos que hasta no eran latinos y estaban ahí. Vamos, Honduras. Así que muchas gracias.